Este viernes a las 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos el séptimo festival internacional de cine y video alternativo y comunitario, Ojo al Sancocho, con su lema, Indignación Audiovisual. Buscamos o desarrollamos lo que le llamamos el cine comunitario, el cine que crece como crecen las cosas buenas. Homenaje a Estefan Caspar, porque Bogotá es cine, El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.